Recorriendo por las calles del viejo París Recordando que estuviste junto a mí Esos días tan felices que no volverán Se agolparán en mi mente y después se van Una vida llena de ilusión que ya se fue De mis besos que vivieron el ayer La nostalgia de un tranquilo y triste atardecer Unas horas que nunca creí verte Quiero que vuelvas a mí Donde quiera que tú estés Quiero que vuelvas a mí Para poder ser feliz No puedo estar más tiempo solo sin tu amor Recorriendo por las calles del viejo París Recordando que estuviste junto a mí Tan solo una ilusión que luego se extendió Solo en ese tiempo encontré el amor Una vida llena de ilusión que ya se fue Unos besos que vivieron el ayer La nostalgia de un tranquilo y triste amanecer Unas horas que nunca creí verte Quiero que vuelvas a mí Quiero que vuelvas a mí Donde quiera que tú estés Quiero que vuelvas a mí Para poder ser feliz No puedo estar más tiempo solo sin tu amor La, 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 la Gracias.